En el día de la discapacidad, una sola palabra. Lo que pasa es que es una palabra que lo dice todo. Gracias. Gracias al CERMI y a todas las organizaciones y colectivos que trabajan por la inclusión, por la integración de la discapacidad. Ya me gustaría, lo digo sinceramente y de corazón, que todas las organizaciones de España, de otro tipo, culturales, económicas, sociales, políticas, y también en Castilla-La Mancha, tuvieran el coraje que demuestran día a día para superar todas las barreras y todas las dificultades de la discapacidad. Gracias y compromiso. Compromiso mío como presidente, de mi gobierno, y de toda la región, porque el año que viene vamos a hacer un año muy especial para el mundo de la discapacidad. Queremos contar con la ley más avanzada, más moderna, más garantista, a favor de los derechos de tutela, sobre todo para la gente que tiene algún tipo de discapacidad y que algún día le faltan sus familiares. Este será un compromiso de toda la región, un compromiso moral, en la que creo será la ley con más alma, con más espíritu, de cuantas pueda haber en el ordenamiento jurídico español. Muchas gracias a toda la gente que en la vida tiene más dificultad, pero que se esfuerza todos los días por ser los mejores. Por eso muchas gracias, porque hacéis mejor también a nuestra tierra, a nuestra sociedad, a nuestra región, y a nuestro país, a España. Gracias. Gracias. Gracias.